Oye, es tan triste lo que te voy a decir Que a veces pienso mejor no decirlo Oye, estos son los más bellos acordes que encontré Para decírtelo No te amo Ya no te amo, amor No te amo Ya no te amo, amor No te amo, ya no te amo, amor El silencio que quedó después de ti Tus sombras siguen aquí Tus sombras están aquí Oye Mientras viva vivirás dentro de mí El recuerdo más feliz El recuerdo más feliz Mi recuerdo más feliz El recuerdo más feliz El recuerdo más feliz El recuerdo más feliz